Kan Yaman es un popular actor turco que ha ganado millones de fanáticos con su personalidad carismática y sus impecables habilidades de actuación. Nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía, Yaman comenzó su carrera como abogado antes de ingresar a la industria del entretenimiento. Su primera serie Gun Lissleri atrajo gran atención, y elogios tanto del público como de la crítica. Desde entonces, ha actuado en muchas series de televisión turcas de éxito como Erken Cikus, Doluna y Mister. Kan Yaman es conocido por su belleza y sentido de la moda, así como por su actuación. Fue elegido como uno de los actores turcos más sexys, y apareció en las portadas de muchas revistas. La popularidad de Yaman no solo se limitó a Turquía, sino que también se extendió a audiencias internacionales. Tiene una gran base de fans en países como Italia, España y Grecia e incluso ha ganado premios en festivales internacionales de cine. Como resultado, Kan Yaman es un actor talentoso, y famoso que se ha hecho un nombre en la industria del entretenimiento turca. Su belleza, carisma y habilidades de actuación le han ganado una base de admiradores tanto dentro como fuera de Turquía. Sigue asombrando al público con sus interpretaciones, y es candidato a convertirse en uno de los grandes nombres del cine internacional. Keren Bursin es un actor y modelo turco conocido por su trabajo en series de televisión y películas turcas. Nació el 4 de junio de 1987 en Estambul, Turquía. Keren comenzó su carrera como modelo después de que una agencia talentosa la descubriera mientras deambulaba por las calles de Estambul. Más tarde apareció en varios comerciales, videos musicales y desfiles de moda, lo que eventualmente la llevó a la industria del entretenimiento turca. Keren comenzó a actuar con la serie dramática turca de Mater of Honor en 2013. Su papel principal llegó en 2015 con la serie dramática Girls of the Sun, protagonizada por Keren Sayer. Esta ciudad de atrás de ti, llamas a mi puerta Isagra Pols. Keren también ha actuado en películas como Canfeda y My Brother is Mine. Keren Bursin es conocido por sus obras filantrópicas y por su actuación. Participó en varias campañas de apoyo a la educación, el socorro en casos de desastre y la protección del medio ambiente. También es defensora de los derechos de los animales, y apoya regularmente a las organizaciones de bienestar animal. Keren Bursin, quien se ha convertido en uno de los actores más buscados en Turquía con su creciente popularidad y talento, tiene un futuro brillante en la industria del entretenimiento. Alpna Buruf es un popular actor y músico turco. Nació el 15 de enero de 1990 en Estambul, Turquía. Obtuvo reconocimiento después de aparecer en la serie de televisión turca Elif. Alpna Buruf es un actor talentoso que ha trabajado duro para alcanzar el éxito en la industria del entretenimiento. Alpna Buruf comenzó su carrera en la industria del entretenimiento en 2012 al interpretar un papel en la serie de televisión turca Sin Sevilla o Rumadam. Sin embargo, ganó popularidad con su aparición en la serie de televisión Elif. Alpna Buruf se hizo un nombre en la serie de televisión donde interpretó el personaje de Kemal. También ha actuado en otras series de televisión notables, como Miracle, Doctor y Birds Without Wings. Alpna Buruf se ha hecho un nombre en la industria de la música con su exitoso sencillo If Forget Of Course. Alpna Buruf, quien tiene una carrera como actor y músico, se unió para personas caritativas. En los eventos de Karida, asististe al evento y te formaste una opinión para causas importantes. Esta es una comparación existente de entornos sociales para establecer señales ambientales y bloquear otras causas. Alpna Buruf es una mujer en ascenso en Turquía, y ha demostrado talento y versatilidad en varios sectores. Muchas gracias a los fans por no salir solos y amado, porque también por esta persona tan cariñosa. Engin Ayurek es un actor turco, nacido el 12 de octubre de 1981 en Ankara. Comenzó su carrera en 2004 con un concurso de talentos, y le dieron su primer papel en la serie de televisión Foreign Grum. Desde entonces, Ayurek ha estado preguntando, ¿qué le pasa a Fatma Gur? y Amor por Dinero Negro. También ha recibido numerosos elogios y premios por sus destacadas actuaciones, incluidos tres premios al mejor actor de los Golden Butterfly Awards. Las actuaciones de Ayurek fueron muy apreciadas tanto por el público como por la crítica. Es conocido por su capacidad para mostrar una variedad de emociones en sus personajes, desde las intensas y melancólicas hasta las vulnerables y sensibles. Es ampliamente admirado por su estilo de actuación natural, que hace que sus personajes cobren vida en la pantalla. Ayurek a menudo desempeña el papel principal en series de televisión que destacan problemas sociales como la violencia doméstica y la discriminación de género. Es una activa defensora de los derechos de la mujer, y ha apoyado varias campañas para crear conciencia sobre estos temas. Además de su carrera como actor, Ayurek también es conocido por su belleza y personalidad atractiva. Tiene muchos seguidores en las redes sociales, donde interactúa regularmente con sus fanáticos y comparte sus pensamientos personales. Muchas revistas lo mostraron como el hombre más deseado de Turquía, y se convirtió en el embajador de la marca de muchas grandes empresas. Enjin Ayurek es un actor exitoso, y una figura destacada en la industria del entretenimiento de Turquía, y sus actuaciones han dejado una impresión cada vez mayor en el público de todo el mundo. Kvans Tatutug es un nombre muy conocido en la industria de la interpretación turca. Nacido el 27 de octubre de 1983 en Adana, Turquía, la buena apariencia y el talento natural de Tatutug lo han convertido en un nombre familiar en Turquía y más allá. Atrajo la atención con su carrera como modelo antes de comenzar su carrera como actriz en la popular serie de televisión turca Gumus en 2005. Después del éxito de Gumus, Tatutug protagonizó otras series de televisión populares como Ask Memnu, Amor Prohibido. Y Kutsay Tisura Además de actuar, Tatutug también participa en varias causas humanitarias, como la lucha contra el trabajo infantil en los sectores de la agricultura, y el turismo y el apoyo a los niños pobres a través de obras de calidad. También es un exitoso jugador de baloncesto, y ha representado a Turquía en torneos internacionales de baloncesto. La popularidad de Tatutug se extendió más allá de su tierra natal, Turquía, ganando seguidores desde Asia hasta Oriente Medio y Europa. Su talento y carisma le valieron numerosos premios, incluido el de Mejor Actor en los Premios Internacionales de Drama de Seúl por su papel en el drama turco Esel. Con su innegable talento y su atractiva presencia dentro y fuera de la pantalla, Kvan Statutug se ha convertido en un verdadero ícono del entretenimiento turco, y una figura favorita de sus fanáticos en todo el mundo. Ibrahim Selikol es un famoso actor turco que ha obtenido reconocimiento internacional por su trabajo. Nacido en Estambul en 1982, Selikol se graduó en el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Marmara. Sin embargo, decidió seguir su pasión por la actuación, y comenzó su carrera en la industria del entretenimiento. Es conocida por sus papeles en series de televisión turcas como Akalp, Magnificent Century, Kosemis y Yaveyaz Asak. La apariencia única y las habilidades de actuación de Selikol le valieron una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Recibió numerosos premios por sus actuaciones, incluido el premio al Mejor Actor en el XXII Festival Internacional de Cine Adana Golden Ball por su destacada actuación en Romantic Comedy 2. Es uno de los jugadores más talentosos de Turquía. Ibrahim Selikol es conocido por su trabajo filantrópico, así como por su exitosa carrera como actor. Apoya varias organizaciones benéficas y participa activamente en varios problemas sociales. Ha sido una inspiración para muchos que admiran su profesionalismo, talento y actitud positiva en Turquía y más allá. Ibrahim Selikol sigue siendo uno de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento, un símbolo de éxito y filantropía a lo largo de los años. Sagat Ayul Usoy es un conocido actor y modelo turco originario de Estambul, Turquía. Nacido el 23 de septiembre de 1990, creció con ganas de seguir una carrera en el deporte, pero el destino tenía otro plan para él. En 2010, se hizo famosa al llevarse los títulos de Mejor Modelo de Turquía y Mejor Modelo del Mundo. Su aspecto elegante y su personalidad encantadora lo han convertido en una opción popular para varias campañas de moda y portadas de revistas. Sin embargo, sus habilidades actorales son lo que realmente las distingue de otras modelos en la industria que la han convertido en actrices. Usoy comenzó su carrera como actriz en 2011 con la serie de televisión İdney Mferiha. Interpretó el papel principal de Emir Sarrafoglu, quien lo convirtió en un hombre muy conocido en Turquía y le ganó una gran admiración. Su interpretación del melancólico y apasionado Emir fue muy elogiada tanto por la crítica como por el público, y ganó muchos premios por su actuación. Desde entonces, ha actuado en muchas series de televisión turcas populares como Metsesir, y Serde incluso llegó a la pantalla grande con su primer largometraje de Libal. Además de su exitosa carrera, Uluso hoy también es muy activo en obras de calidad. En 2016 fundó una organización sin fines de lucro llamada Academia de Jóvenes Empresarios Musear, que tiene como objetivo fortalecer y apoyar a los jóvenes emprendedores. También ha participado en diversas iniciativas medioambientales, y ha concienciado sobre la importancia de proteger el planeta. El éxito de Uluso hoy se puede atribuir a su arduo trabajo, dedicación y pasión por su oficio. Con su innegable talento y carisma, confía en que seguirá causando sensación en la industria del entretenimiento en los años venideros.